Gracias. 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 Comenzamos. Gracias. 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 Achtung! 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 Im Namen seiner Majestät, des Kaisers Oberal! Achtung! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres hacer? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres hacer? 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 ¿Puedes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Adiós, lucha con suerte? ¡Sí! ¡Gracias a la ciudad! ¡Gracias a la ciudad! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.